50 años del coro sinfónico en Costa Rica es fácil decirlo, pero en este país en donde la cultura cada día se degrada, es una buena hazaña que se debe celebrar. Existen empresas como la del canto coral, que son difíciles de sostener, y sobre todo con medios de comunicación masiva que ofrecen poco espacio para divulgar este tipo de manifestaciones culturales. Lo que importa sobre este aniversario lo conversaremos con el maestro Ramiro Ramírez, director artístico del Coro Sinfónico Nacional. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla aquí por Canal 15 UCR. Y como la cultura importa, pues también nos llenamos de mucha alegría de hablar sobre un tema de las cinco décadas de existencia del Coro Sinfónico Nacional. Y hoy tenemos de invitado directamente a el director de este coro sinfónico, el director artístico, y un gusto tener a don Ramiro Ramírez Sánchez. Mucho gusto. Muchas gracias, doña Alejandra, por recibirme aquí en Lo que importa para hablar de este aniversario del Coro Sinfónico Nacional. Mire, tal vez antes de hablar de los antecedentes, de hablar de tanta historia que ha pasado debajo del puente, porque si uno se pone a revisar un poco notas anteriores, pues puede ver que ustedes inclusive han salido fuera del país, han recibido premios, han recibido reconocimientos. Para don Ramiro Ramírez, ¿qué significa estos 50 años del Coro Sinfónico? Significa un verdadero ejemplo de tenacidad, de compromiso, un ejemplo de lo que puede hacer la sociedad civil con el Estado, trabajando en armonía conjuntamente para lograr un resultado. Porque por 50 años son los voluntarios del Coro Sinfónico Nacional personas como usted y como su equipo que tienen diferentes profesiones, trabajan en distintas cosas, se dedican a diferentes cosas, pero tienen un talento en la voz y tienen una necesidad de compartir ese talento y se unen al coro voluntariamente y dedican mínimo de nueve horas por semana a ensayo para poder preparar los programas que se presentan con la Sinfónica Nacional. Bueno, eso no me deja, no puedo pasar, en cómo hace usted para que las personas logren dedicar nueve horas a la semana para algo que no reciben remuneración. Es que no lo hago yo, ese es el asunto. Ellos lo hacen por su cuenta porque les apasiona, porque les gusta el resultado, porque pararse detrás de la orquesta para interpretar la novena sinfonía de Beethoven, en Requiem de Mozart o la Carmina Urana, es una experiencia artística, estética que transforma vidas, en realidad eso lo hace. Y hablaba de esto como un modelo social porque justamente es un grupo de personas que por voluntad propia se unen para hacer algo en conjunto, ¿verdad? Que quieren compartir con otros. Y deberíamos como sociedad lograr mucho más tiempo como ciudadanos inmersos en los mismos espacios este tipo de comunión, ¿verdad? Vivimos disintiendo y no necesariamente procurando la armonía. Procurando la armonía, qué importante. ¿Cómo, volvámonos a 1974 cuando efectivamente hay una decisión de aquel equipo de gobierno que tomó la iniciativa y más que iniciativa, eran objetivos dados por el ministro Don Guido Sáenz y otra serie de ministros o de personas que integraban lo que fue luego el Ministerio de Cultura, etcétera, que querían una orquesta y luego decidieron también formar un coro. Hablemos de esos antecedentes para llegar a lo que son 50 décadas del coro sinfónico. Hay que mencionar que es parte de un mismo desarrollo, ¿verdad? El coro. El coro es un producto de un esfuerzo que se hizo a inicio de los 70 por reorganizar a la Orquesta Sinfónica Nacional, que era un grupo en el que había músicos con muy buena intención, no necesariamente con las virtudes artísticas y potencial artístico y la técnica que se necesitaba para elevar el nivel. Y fue cuando se trajeron de Sudamérica, de Estados Unidos, de otros lados, profesores, instrumentistas de orquesta que vinieron a conformar esa Orquesta Sinfónica Nacional, pero que además vinieron a crear un semillero. Y fue así como en 1972 se abrió la Orquesta Sinfónica Juvenil. Esto, ¿verdad? Aquí hablando, décadas después podemos brevemente decir produjo las condiciones idóneas para que con los años tuviésemos también músicos ya formados aquí y que son en su mayoría los que conforman nuestra Sinfónica Nacional hoy día y de hecho ya van de salida algunos y hay nuevas generaciones tomando sus lugares. Una vez que la Orquesta Sinfónica Nacional tuvo, digamos, consolidadas sus filas de músicos, se vio como propicio al momento para que hubiese también la posibilidad de compartirle al público la música coral, el gran repertorio que existe para coro y orquesta. Y fue cuando se pensó en esta opción. Y así fue como se decidieron a buscar y Don Guido Sáenz trajo al maestro ítalo-chileno Marco Dussi, reconocido director coral, quien se trasladó aquí a hacer esas audiciones y a empezar a ensayar a esta gente que no sabía de qué se trataba, pero que le tenía mucha gana y seguramente pues conocían algo del repertorio, lo habían oído en la radio o qué sé yo. Y así fue como empezó. En 1974, después de meses de ensayo, ese 16 de agosto de 1974 en el Teatro Nacional fue el primer concierto del coro y la orquesta sinfónica interpretaron la misa en sol de Schubert. Nos vamos a quedar con ese dato histórico para ir a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa y como lo dijimos al inicio, la cultura también importa, el Canal 15, la Universidad de Costa Rica invierte mucho en cultura y por eso hoy estamos junto con don Ramiro Ramírez hablando de cinco décadas del coro sinfónico. ¿Cuántas voces conforman en este momento el coro sinfónico? 85. 85 voces. ¿Cuál es el programa que tienen ustedes establecido para celebrar esas cinco décadas de creación del coro sinfónico? Bueno, ha sido un año de celebración lo que teníamos organizado y el inicio fue en abril cuando interpretamos con la Sinfónica Nacional la misa en sol de Schubert, lo mismo con lo que se estrenó el coro en agosto del 74, lo cantamos en abril de este año y después de los conciertos en el Teatro Nacional tuvimos una gira de conciertos por distintas comunidades con ese repertorio para también compartir el aniversario no sólo con los que pueden asistir al teatro sino que también con el público comunitario que es uno de nuestros mayores públicos. Cada vez que el coro va a las comunidades hay mucha convocatoria de público y posteriormente nos dedicamos a ensayar el programa que va a ser propiamente el del aniversario para este próximo 16 y 18 de agosto. 50 años después de que se estrenó el coro en agosto del 74 vuelve el coro al mismo escenario con la Obrino de Orquesta y para este aniversario vamos a interpretar dos obras que el coro nunca ha hecho. ¿Cuáles son? Gloria de Poulenc, una obra francesa del siglo XX y el Magnífica de John Rutter una obra inglesa también de composición más reciente. Eso lo tenemos para agosto. Posteriormente en octubre volvemos a tener concierto con la Sinfónica Nacional y ahí vamos a interpretar las Vísperas Solemnes de Confesor de Mozart y cerraremos el año con la participación del coro en la temporada navideña con la orquesta que siempre también es en comunidades. Es un concierto muy gustado. Así que hay mucha música todo el año. Mucho canto. Mucho canto. Para hacer las audiciones ¿qué exigencias tienen ustedes? ¿La gente se puede acercar? ¿Hay fechas específicas para poder cualquiera que nos esté viendo que tenga interés y dice pues yo además de cantar en el baño me encantaría porque tengo cierto talento poder unirme al coro? Es correcto. Mire, generalmente hacemos audiciones dos veces al año en febrero y en agosto y se anuncian por las redes sociales del coro y del Centro Nacional de la Música y lo que se necesita es ser mayor de edad y pasar una audición y en la audición lo que probamos es la afinación de la persona ¿verdad? Y que tenga un registro de voz compatible con las otras 20 o 30 personas que ya yo tengo en cada sección. La persona que entra tiene que entrar a contribuir a esa masa sonora no se exige que lea música no tiene que tener estudios de canto pero sería preferible pero no es necesario y especialmente la posibilidad de asistir a ensayos lunes, miércoles y jueves de 6.39 Realmente sacar y dedicar ese espacio Sacar y dedicar el espacio dentro de la conformación del Centro Nacional de la Música el coro ¿cómo se le ve al coro acompañando a la orquesta? ¿cómo siente usted que se aprecia dentro del Ministerio de Cultura? Yo sé que es una pregunta complicada para usted pero efectivamente a mí me gustaría saber cómo se le ve al coro sinfónico porque 50 años es un gran esfuerzo continuo dedicados a llevar la música y específicamente el canto a comunidades y al teatro nacional Yo creo que digamos para hablar del músico profesional que conforma la orquesta sinfónica nacional en comparación con el músico empírico que es el cantante del coro pero que no necesariamente por ser una persona que no se graduó en canto no tenga valor su aporte creo que el coro ha sabido granjearse el aprecio y el respeto de los colegas músicos profesores de la orquesta y del Centro Nacional de la Música en general justamente porque si le preguntamos a cualquiera de ellos o de nosotros los músicos a que actividad le dedicamos nueve horas por semana voluntariamente con dedicación con empeño con cariño para lograr resultados estéticos y altos de ese nivel ninguno tiene nada así entonces el el ejemplo y la conducta predica más allá que lo que se diga creo que hay un aprecio muy sincero por el trabajo de los cantantes del coro sinfónico y y es que hay acceso a un repertorio que de otra manera no tendríamos como como ejecutar y hay que recordar verdad que cuando uno hace música uno está filtrando un mensaje a través del cuerpo ya sea que lo estás interpretando con un instrumento o especialmente si lo estás cantando verdad estás filtrando es tu alma expresada en sonido y usted como maestro usted también contribuye a que esa persona que no es especialista en música que no ha sido graduada también pueda este poner ese mensaje en sus en como gesticula en en los movimientos de las manos del cuerpo en general pues no necesariamente la gesticulación pero si en un aprecio y comprensión por el texto y el sentido y la fuerza del mensaje del compositor esa es la palabra básicamente lo que significa interpretar la partitura es un lienzo con descripciones matemáticas y físicas que son las notas y son las sumas de los tiempos pero hay un texto verdad que es ese texto que significa como está el compositor a través de esta melodía de esta armonía tratando de expresar un mensaje un sentimiento una fuerza ayudarlos a filtrar todo eso primero aquí y luego del alma hacia afuera del alma hacia afuera vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes estamos de regreso con lo que importa aquí por canal 15 UCR ¿cómo es el coro sinfónico como parte de una actividad cultural y usted inmerso dentro de esa actividad cultural que usted dirige ¿cómo ve estos tiempos de pues de un poco de de menosprecio y era que yo podría usar la palabra de menosprecio por la cultura porque cuando en momentos sentíamos que que podíamos irlo haciendo mejor bueno yo he tenido aquí al decano de artes a don Juan Carlos Calderón y he tenido artistas hablando de ese recorte presupuestario de ciertas acciones que tal vez o no son comprendidas o no sé cuáles son las intenciones que hay detrás ¿cómo ven ustedes este panorama cultural en este momento? bueno yo creo que la situación presupuestaria es es compleja no solo para digamos para el caso mío del coro sinfónico sino que creo que todas las manifestaciones artísticas han tenido un menor acceso al presupuesto cuesta más hacer las cosas ¿verdad? no tenemos presupuesto para contratar los buses para las giras presupuesto para hacer conciertos de extensión cultural sale muy caro llevar el coro a comunidades con la orquesta pero creo que es una coyuntura en la que toda la actividad artística está ¿verdad? viéndose afectada yo prefiero pensar en que llegará un momento en que tengamos un poco más de latitud para continuar haciendo lo que lo que hemos hecho por mucho tiempo de compartir más afuera con el público lo que nos hace diferentes es justamente nuestro aprecio por el arte nuestro valor cultural nuestras costumbres y tradiciones y que sabemos filtrar ese entorno y expresarlo a través de nuestra alma y nuestro pensamiento creo que no debe nunca un gobierno cesar de acercar a la juventud a eso ¿verdad? mire yo precisamente en la biblioteca de mi casa no es mío desde mi esposo lo tenía él en algún momento y fíjese que hay algo que encontré que en aquel aquellos tiempos precisamente hablando de los antecedentes decía Figueres queremos desarrollo económico pero con desarrollo cultural al hablar con motivo de la presentación de la orquesta sinfónica nacional en ese año de cuando bueno en esos años en donde se crea todo este ambiente para esa transformación cultural que vivió Costa Rica y que no importaba el gobierno que existiera siempre había una buena decisión para apoyar la cultura ¿qué nos puede decir usted en este momento que tal vez a veces se piensa más en lo económico y no tanto en lo en el desarrollo cultural? yo creo que no hemos dejado de tener apoyo eso es muy importante decirlo de otra manera no tendríamos las instituciones culturales que hoy tenemos y mantener las instituciones culturales es un es un enorme esfuerzo ya de por sí entonces primero hay que decir que siempre hay presupuesto tal vez no tengamos la cantidad que queremos pienso que el esfuerzo debe dedicarse por permitirle a las instituciones culturales desarrollar nuevos públicos porque es muy fácil también siempre decir que no se apoya al arte y todo esto pero conozco también muchísima gente que habla de la falta de apoyo al arte y nunca van a un concierto nunca compran una entrada nunca van a una exposición porque estoy cansado porque tengo otras cosas que hacer entonces hay que tener una consecuencia en el mensaje yo creo que a todos los gobiernos les cuesta y cuando dijo el presidente Figueres que queríamos desarrollo económico con desarrollo cultural lo hemos conseguido pero ha sido un enorme esfuerzo y una construcción por años igual que ha sido el desarrollo de las posibilidades de nuestro sistema de salud igual que muchísimo ha mejorado el sistema educativo que hay cosas que mejorar y que construir sí cierto igual nosotros también tenemos ¿verdad? ¿Qué le dice usted como maestro a un profesor de música de primaria y secundaria en donde realmente es difícil y que no todas las escuelas cuentan porque a veces las especiales no se les da también el debido lugar es correcto sí fíjese que para devolver esto al tema por el cual usted me invitó aquí el coro es una de las agrupaciones musicales más fáciles de tener en cualquier sitio porque usted hasta con una dulzaina ensaya un coro o con una pianica de esas que usted le sopla las notas o con una guitarra el problema es que no necesariamente entrenamos a nuestros docentes musicales a poder trabajar con esas herramientas pero un coro es una manera maravillosa de agregarle contenido cultural a un grupo de niños en una escuela en cualquier lado a darles un sitio donde tengan un sentido de pertenencia donde puedan desarrollar autoestima y especialmente una de las cosas que nunca decimos sobre el canto coral ayuda a expresar mi voz en armonía vivimos en un mundo donde casi siempre nos dicen no hable quédese en su cajita en su metro cuadrado pero aquí se pueden unir a compartir un mensaje en armonía y no necesita gasto en instrumentos carísimos ni necesita una infraestructura complicada esos profesores podrían tener un coro le dejo el último minuto para que nos cierre de nos diga cualquier mensaje que quiera compartir sobre este 50 aniversario del coro sinfónico creo que costa rica en eso también ha sido ejemplo en tener una organización apoyada por el estado pero que además está conformada por la sociedad civil me refiero al coro sinfónico en el área no pasa mucho hay más de eso en Estados Unidos y en Europa donde son países en los que es más común cantar no en nuestro entorno latinoamericano de esta manera así que creo que debemos tratar de producir coros en el país ¿verdad? para permitirle a la gente un acercamiento al arte a una experiencia artística a través de la música que les permita expresarse en forma armónica inclusive como un modelo comunitario de como debe ser el trabajo nuestro en sociedad bueno este un modelo comunitario como debe ser en sociedad entonces el coro sinfónico le deseamos que sean 50 años más de existencia y muchas felicidades por ese trabajo de usted y de todo el equipo y las 85 voces que conforman el coro sinfónico y estar atentos a la programación de las actividades hasta fin de año muchas gracias y gracias a ustedes nos vemos la próxima vez y